Con nueva escenografía, vestuario e iluminación, la Compañía Nacional de Danza se encuentra lista para arrancar la temporada 2017 de El Cascanueces en el Auditorio Nacional. El espectáculo reúne a más de 150 artistas en escena y acompañados de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Trasladarán al público a la Rusia de fines del siglo XIX. La historia comienza en la víspera de Navidad, cuando se hacen los preparativos para la gran noche en Casa de Clara. Los niños desfilan por el salón ante el árbol de Navidad que despide destellos de luces y se encuentra rodeado de regalos. La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Mario Galici y el director ejecutivo Enrique Tobar Dieck, ofrecerán temporada de El Cascanueces del 15 al 17 de diciembre y del 19 al 23 del mismo mes en el Auditorio Nacional. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.